Del libro, ¿Cómo vender cualquier cosa? de Joe Girard, capítulo 11, ¿Cómo cazar con perros de presa? Nadie en nuestro negocio es tan bueno que no necesite ayuda de alguna clase. Yo aprovecharé toda la ayuda que pueda y pagaré lo que valga para conseguirla. Ya le he dado una idea de cuánto dinero gasto en mi correo directo para los prospectos. Aunque en mi lista figuran miles de nombres, todos ellos son prospectos de primera clase. Yo no tenía esa lista al principio y no dependo de lo que algunas compañías que se dedican a preparar listas para ventas por correo piensan que son mis prospectos. Yo mismo preparé mi lista, nombre por nombre. Fue un proceso gradual, por lo que siempre pude gastar lo que me costó poder llegar hasta esas personas, ya que el correo me ayudó a traérmelas. Y eso me ha hecho ganar más que suficiente para seguir usando ese método para generar negocios. Pero, como ya dije antes, tal cosa es una inversión, y eso significa que tengo que pagar inmediatamente mi parte de lo que nos cuesta esa correspondencia, mucho antes de cosechar los frutos de la misma. Sin embargo, como ya especificé, yo obtengo algo más, además de buena voluntad, de las cartas que envío. Recluto nuevos perros de presa y les recuerdo a los demás que sigo ahí, dispuesto a pagar por cualquier venta que haga. Tal vez usted no emplee el término perros de presa, pero llámelos como los llame. Se trata de personas que me envían a otras personas para que les venda un automóvil. Y yo pago por dicha venta 25 dólares por cada una, pero sólo hasta haber cerrado la venta. Por lo tanto, el dinero que les pago a los perros de presa, alrededor de 14 mil dólares al año, no es una inversión, es un costo de venta. Sin embargo, a causa de mi declaración de impuestos y de la declaración de impuestos de cualquiera que se dedique a vendedor profesional, los 25 dólares que pago por una venta, que ya tengo en la mano, me salen costando únicamente 12.50, ya que los otros 12.50 hubieran ido a dar al gobierno por concepto de impuestos. Hay muchos distribuidores que pagan la mitad del dinero que se les entrega a los perros de presa, pero mi distribuidor no nos paga nada, ni a mí, ni a ningún otro de los demás vendedores, por lo que yo pago los 25 dólares, 12.50 míos y 12.50 del tío Sam. En lo referente al pago a los perros de presa, sigo una regla muy estricta. Les pago, y jamás les demoro el pago, y tampoco trato de no entregarle el dinero basándome en algún tecnicismo. Les pago. Supongamos que una persona envía a alguien con mi tarjeta y olvide escribir su nombre en el reverso de la misma, y el cliente no menciona que alguien lo envió. Una vez realizada la venta, probablemente reciba una llamada de esa persona en el transcurso de la cual me pregunta, ¿cómo es que no me envió usted el dinero cuando le vendió a Sterling Jones ese impala? Yo le contesto, lo siento mucho. No escribió usted su nombre en la tarjeta y Jones no me dijo nada. Pase por favor hoy en la tarde a recoger su dinero. Aquí se lo entregó. Pero la próxima vez acuérdese de escribir su nombre en la tarjeta para que yo pueda enviarle el dinero lo más pronto posible. Cumpla sus promesas, y lo adorarán por eso. El punto es que cuando les ha dicho a las personas que les pagará por alguna venta que haga, lo que ha hecho es una promesa. Les ha dado su palabra. Si las defrauda, se convierte en un mentiroso y estafador. Haga eso con 250 personas y verá lo que sucede. Un momento, me dice, ¿y qué tal si el que lo defrauda a usted es el otro tipo? ¿Qué tal si jamás envió a ese tipo Jones? A eso, contesto que una cosa sí puede suceder de cuando en cuando, pero no con mucha frecuencia, porque casi todo aquel que puede actuar de perro de presa está en mis archivos. Y aunque alguien me estafe, 12.50 míos y 12.50 del Tio Sam, de todas maneras, yo me gané una buena comisión en la venta. Y si ese tipo se jacta con alguien más de lo que hizo, probablemente dirá que soy una persona estupenda. Y eso bien vale, por lo menos, 12.50. Pero la razón de que sea yo tan blando para pagar, no es que en forma especial me guste regalar mi dinero. La razón es que el riesgo de no pagarle a alguien que realmente se haya ganado ese dinero es sencillamente demasiado grande. Cuando calculo las probabilidades, me digo a mí mismo que es mejor pagar el dinero del perro de presa a 50 personas que no se lo ganaron que no pagárselo a alguien que en realidad se lo ganó. Las probabilidades pueden ascender a 100 contra una. Según dije antes, el año pasado les pagué 14.000 dólares a mis perros de presa. Eso significa que hice alrededor de 550 ventas. O sea, una de cada tres a través de ellos. Ellos me enviaron operaciones que me produjeron alrededor de 75.000 dólares de comisiones. Y ese volumen de ventas me salió costando 14.000 dólares. Y eso es lo que yo considero un intercambio buenísimo. Especialmente si pensamos que casi todo fue negocio extra que yo no hubiera obtenido sin pagar por el mismo. ¿Dónde encuentro los perros de presa? Los localizo de la misma manera que usted podría hacerlo. Voy a relatarle detalladamente cómo los consigo y los conservo. Cualquiera puede ser su perro de presa. Para mí el proceso se inició con una pregunta. ¿A quién conozco que le gustaría ganarse 25 dólares por enviarme a una venta? No conozco a ningún Rockefeller, pero conozco a algunas personas que ganan bastante dinero y no puedo recordar a alguien a quien aún le gustara ganarse 25 dólares extra por enviarme a un cliente. En una ocasión le pagué su tajada a un neurocirujano cuyo mayor problema es dónde poner todo lo que gana. Y tengo varios ministros que me han enviado muchos negocios y que han recibido sus 25 dólares por cada uno de ellos. Cuando hago una venta y el cliente se lleva su automóvil, todo eso se discutirá en detalle en un capítulo próximo. Lo último que hago cuando sale manejando de la agencia es poner en la guantera un buen montón de mis tarjetas de presentación junto con otra en la que explico cómo funciona el arreglo que tengo con mis perros de presa. A los pocos días cuando recibe mi tarjeta en la que le doy las gracias, recibe con ella otro montón de mis tarjetas personales. Ahora este cliente es mi nuevo perro de presa. Figura también en mi lista de correspondencias, por lo que por lo menos una vez al año recibe un envío en el que incluyo el estuche de los perros de presa como recordatorio de que mi oferta sigue en pie. Obviamente un cliente satisfecho es una fuente fácil de más negocios. Si mi trato fue lo bastante bueno para él, debe ser igual de bueno para sus amigos y parientes, piensa él, y eso es válido para todos. Sin embargo, cuando descubro que mi cliente es alguien que ocupa un puesto prominente, alguien a quien los demás escuchan, hago un esfuerzo extraordinario para darle un trato excelente y reclutarlo como perro de presa. Si me presentan a una persona que es administrador de un negocio o presidente de algún sindicato local, sé que estoy hablando con alguien que tiene mucha influencia sobre otros funcionarios, así como sobre los miembros de su sindicato, que es alguien que es político. Él habla con muchas personas y desea agradarles para que voten por él. En cierto modo, se encuentra en la misma situación que usted y yo. Él es una especie de vendedor en su propio terreno, en el que tiene que venderse a sí mismo, lo cual, después de todo, es lo que tenemos que hacer nosotros, sin que importe cuán buenos sean nuestros productos o nuestros precios. Por lo tanto, cuando me encuentro con alguien así, reconozco que bien vale la pena hacer un esfuerzo extra con él, porque si lo trato bien, él trabajará duro a mi favor. Al trabajar duro a mi favor de sí mismo, él estará tratando de darles un buen trato a los que lo apoyan, por lo cual me los enviará con el fin de que haga por ellos lo que hice por él. Si usted trabaja a una persona así adecuadamente, recibirá de ella un apoyo fantástico. Es como si se extendiera en cien direcciones diferentes. Ha habido ocasiones en que las personas no aceptan el dinero que les envío por haberme proporcionado alguna venta, pues tal cosa las inquieta por razones diferentes. En algunos casos, son personas que están sinceramente agradecidas conmigo por haberlas tratado finamente con motivo de la venta de su automóvil, por lo cual piensan que ya he hecho lo suficiente por ellas y con gusto me envían otras personas para que las atienda. Algunas de esas personas hasta me han regresado el cheque de 25 dólares que les he enviado. Cuando así ha sucedido, las llamo por teléfono para excusarme por si las he molestado. Sin embargo, tal cosa no sucede con frecuencia. Puede usted estar seguro, porque después de todo, 25 dólares son 25 dólares. A veces surgen problemas por pagarle a la gente dinero en efectivo. En algunos lugares es contra la ley. Yo no soy leguleio, por lo que no conozco cuál sea el verdadero alcance de tales leyes, pero sí sé que en muchos lugares puede uno no dar a la gente regalos o servicio gratis si no puede dar uno dinero en efectivo. No le estoy recomendando a nadie que haga que otra persona quebrante la ley. Por lo tanto, si desea contar con perros de preseficientes y no puedes darle dinero en efectivo, lo mejor será que averigüe qué es lo que puede hacer legalmente en el área donde usted opera. Lo que es más necesario para desarrollar un extenso y eficiente sistema de perros de prese es pagarlo como se debe. Yo he descubierto que 25 dólares o su equivalente es la cantidad mínima que dará resultado con la mayoría de las personas. Con menos de eso, los resultados serán mínimos. Además, no deseo que a la gente le remuerda la conciencia si se le paga por hacerme un favor. Lo que deseo es que se sienta recompensada y se sienta obligada, pero no con ningún sentimiento de culpa. La mayoría eso, no obstante, no desarrolla dicho complejo, por lo que el problema no es muy grande. ¿Cómo pagarles si no aceptan dinero en efectivo? Cuando una persona me dice que no desea que le pague en efectivo por enviarme ventas, manejo la situación de una manera diferente. Si un perro de prese me envía a alguien, tengo la costumbre de llamarlo por teléfono para agradecérselo e informarle que procedo a poner en el correo su cheque de 25 dólares. Si me dice que no puede aceptar dinero a causa de alguna regla especial o por alguna otra razón, le replico que entonces me gustaría hacer algo especial por él. Me pongo entonces en contacto con un buen restaurante Detroit, donde conozco al administrador y le pido que le envíe a mi perro de prese una tarjeta con la cual él y su esposa tienen derecho a una comida como invitados míos. O, si se trata de una persona con la que no sería conveniente hacer eso, puedo enviarle una nota diciéndole que puede traer su automóvil a nuestro negocio para que le den servicio gratis hasta determinada cantidad. Le estoy ofreciendo estas ideas como manera de sacarles la vuelta a cualesquiera problemas legales o de alguna otra naturaleza que surjan en el área donde opera y que le impedirían pagar en efectivo los servicios de sus perros de prese. En su mayor parte, sin embargo, he descubierto que si le mando a alguien un cheque directamente a su casa, no hay problema alguno. Sé también que en algunos terrenos no es ético el recompensar al perro de prese económicamente, pero esa no es razón para no aprovechar sus servicios. Los gerentes de ventas constantemente me están diciendo que si tan solo pudieran conseguir que sus vendedores pidieran referencias, el negocio iría mejor. Y, a propósito, hablemos de eso. Cuando usted le pide referencias a un cliente, en realidad le está usted haciendo un favor. Veamos por qué o cómo. A la mayoría de las personas les gusta ayudar a los demás y gozan pasándoles a otros un buen consejo acerca de un buen negocio o de un vendedor atento. Si usted las trata como se debe, les dará gusto comentarlo con sus amistades. Si alguna de estas también le compra a la persona recomendada, el comprador original tiene la impresión de que en esa forma puedo ayudar a una persona que aprecia. Asimismo, casi todo el mundo siente de cuando en cuando la necesidad de hacerse notar en una u otra forma, y el fanfarronear sobre algún negocio excelente que se ha logrado satisface esa necesidad. Cuando un amigo compra algo bueno por recomendación suya, esta persona refuerza con eso su fe en su propio buen juicio. Seamos francos. Usted y yo hacemos lo mismo por aquellos a quienes apreciamos. Nuestro doctor, nuestro dentista, nuestro barbero, nuestro pintor. Entonces, ¿por qué titubear en pedirles a otros que nos ayuden a incrementar nuestro negocio? Ambas partes salen beneficiadas. Haga que su peluquero hable de usted. Una de mis fuentes favoritas, de perros de presa, son los peluqueros. Ellos les hablan mucho a sus clientes. Demasiado, según piensan algunas personas. Como quiera que sea, yo siempre voy a que me corten el pelo a una peluquería diferente. De esa manera puedo circular entre muchos peluqueros y reclutarlos y reavivar su interés. La manera como acostumbro comenzar con los peluqueros es llevándoles un pequeño anuncio que me preparan en un pequeño estudio de arte comercial de la localidad donde vivo. Es una tarjeta de caballete y dice, pregúnteme dónde está el mejor automóvil de la ciudad. Le ofrezco ese anuncio al peluquero, le explico mi sistema de los 25 dólares de premio y le dejo un montón de mis tarjetas. Nótese que en el anuncio no se menciona el Chevrolet. De hecho, le digo al peluquero que les pregunte a otros clientes que sean vendedores de otras marcas de carros si están dispuestos a ofrecerles los mismos 25 dólares que yo le ofrezco y le sugiero que también les pida sus tarjetas. De esa manera, cuando alguien repare en el anuncio y le haga preguntas al respecto, él puede, a su vez, preguntarle qué marca de carro desean. Se dice en un Boeing, el peluquero tiene tarjetas del vendedor de esa marca, o Volkswagen, o Ford, o el que sea. Con mi sugerencia, lo he iniciado en un negocio que le dará bastante dinero extra si sabe trabajarlo y yo consigo mi parte, o más que mi parte de ese negocio. Como ya dije, he hecho eso con muchos peluqueros, y luego también con casi todo aquel a quien me presentan. Con eso no quiero decir que me ponga yo a repartir anuncios a diestra y siniestra. Hasta la fecha, únicamente lo he hecho con los peluqueros, pero se sorprendería al enterarse de cuántos estarían dispuestos a trabajar con usted por esos 25 dólares. Por ejemplo, en mi área hay un importante fabricante de productos farmacéuticos en cuya compañía trabajan muchos médicos. Tengo a varios médicos de esa compañía entre mis perros de presa, y se cuentan entre los más productivos de toda mi lista. Ganan muy buen dinero en su empleo, trabajan con personas que ganan muy buen dinero, y hablan con muchos otros médicos y gente del personal de diferentes hospitales. Y con frecuencia, estas personas son propietarias de más de un automóvil. Y no sólo eso, sino que asisten a muchas juntas y convenciones donde conocen a otros médicos y personas de la industria. La de los fármacos es una industria muy rica, y eso, más el hecho de que los médicos parecen por lo menos tan ansiosos de dinero como cualquier otra persona, me proporciona mucho negocio extra. Una de las maneras más importantes de conseguir perros de presa es visitando bancos, compañías financieras e instituciones de crédito. Hablo de las personas que aprueban los préstamos que mucha gente tiene que conseguir para poder comprar un nuevo automóvil. Los que trabajan en las compañías financieras no son personas muy bien pagadas, y de hecho están muy mal remuneradas estando en el negocio del dinero y manejando montones de este para otras personas. Así pues, les da gusto poder ganarse algo extra trabajando para mí, a 25 dólares por cada comprador. Yo procuro a tales personas. Hay ocasiones en que anoto el nombre de la compañía que figura en el cheque o el de la persona que aprobó el préstamo en el documento que el cliente trae consigo cuando compra un automóvil. Hecha la venta, le telefoneo a la persona del banco o de la empresa de préstamos y le digo que soy el tipo que acaba de venderle a Al Robinson un auto Montecarlo y que fue un placer haber hecho un negocio con ella y su organización. Con esa llamada, lo que entonces intento hacer es tratar de que acepte mi invitación a que almorcemos juntos, no importa dónde se localicen las oficinas donde trabaja. Le digo que por coincidencia tengo que visitar a alguien en dicha zona ese mismo día, y quedamos de acuerdo en encontrarnos en el mejor restaurante que haya en esa localidad. ¿Por qué no? ¿Qué tiene que el almuerzo me cueste 25 y hasta 50 dólares? Será un gasto de ventas y además si consigo una venta extra a causa de ese almuerzo, seguro que obtendré con ella buen dinero. Cuando nos encontramos en el restaurante, una vez que llegamos a los postres, le planteo a esa persona mi sistema. Le menciono que le entregaré una recompensa de 25 dólares por cada cliente que me haga una compra, trayéndome una de mis tarjetas con su nombre en el reverso de la misma. O que bastará con que me llame por teléfono y me comunique que me esté enviando a alguien. Le menciono también cuál es mi volumen de ventas para que con eso comprenda que tengo una gran cantidad de clientes satisfechos. Captará también el mensaje de que por lo común puedo mejorar cualquier otra oferta, lo cual siempre me da oportunidad de poder pujar contra el arreglo que haya hecho algún otro vendedor. Permítame explicárselo. Supongamos que un cliente llega al banco con una orden para un automóvil que le quiere comprar a otro distribuidor. El cliente solicita un préstamo y el funcionario a cargo, que es uno de mis perros de presa, se excusa con el cliente por unos instantes y pasa a la otra habitación para llamarme por teléfono. Durante esa llamada me dice qué clase de carro está comprando el cliente, qué equipo opcional hay en el mismo y a cuánto asciende el costo. Yo por mi parte hago rápidamente algunos cálculos para ver si puedo mejorar el precio, tratando de salir con una cifra de unos 50 dólares más baja que la que le han dado a esa persona en el lugar donde fue a comprar el carro. Muy bien, supongamos ahora que me es posible llegar a un precio 50 dólares más bajo. Se lo comunico al funcionario de los préstamos y le hago saber que tengo el carro y puedo cerrar el negocio inmediatamente. Él regresa a su oficina y le dice al cliente que yo puedo darle el mismo carro a un precio 50 dólares más bajo. Si el precio fuera solamente 25 dólares menos, el cliente pensaría que no vale la pena venir a verme. Después de todo, puede haber dejado un depósito, digamos, de 10 o 20 dólares con el otro vendedor. Sin embargo, por 50 dólares menos pueden permitirse el perderlo. Por lo menos pensará que no vale la pena tomarse el trabajo de venir hasta donde estoy. Así mismo, el funcionario de los préstamos va a llevarse 25 dólares por enviarme a esa persona. Así es de que él mismo anima al cliente tanto como puede, diciéndole qué distribuidora tan buena es la mía y qué vendedor tan simpático soy yo. En cuanto acabo de hablar con el de los préstamos, busco en inventario y encuentro un carro tan semejante como es posible al que el cliente desea. Exactamente igual si es que lo tenemos o si puedo conseguirlo rápidamente con otro distribuidor. Hago que en el taller lo laven y lo preparen para su entrega inmediata. Sé que cuando el cliente transponga la puerta, ya traerá su crédito aprobado por la cantidad que necesita para convertirse en dueño del automóvil. Lo que he estado haciendo al convertir a ese funcionario de la compañía de préstamos en perro de presa, es tenerlo en un puesto en el que me puede enviar negocios que de ninguna otra manera hubiera yo podido conseguir. Me dio una venta que ya había realizado otro vendedor. Ayudó a su cliente ahorrándole algo de dinero. Él mismo se ganó 25 dólares y me consiguió una venta que yo no tenía manera de conseguir. Y aún con la comisión del perro de presa y la rebaja en el precio que le di al cliente, todavía salgo ganando una comisión regular. Si sólo me corresponden 50 dólares netos por esa venta, siguen siendo 50 dólares que no me hubiera encontrado tirados en la calle. Y sin embargo, fue como dinero que me hubiera encontrado, como si del cielo me hubiera caído al bolsillo. Piense en eso. Piense cómo he creado dinero extra y piense que puede hacer lo mismo en su propio negocio. He aquí otras maneras y lugares donde encuentro personas que trabajen para mí como perros de presa. En la estación donde me surto de gasolina y aceite, misma en la que también hay un taller mecánico, trato de hablar con todos los empleados, especialmente los del taller, pues estos ven muchos carros que ya necesitan ser reemplazados. Cuando llega una persona con un automóvil que necesita un trabajo de reparación muy extenso, digamos de más de 500 dólares, no está muy lejos de que ya empiece a pensar en comprar un carro nuevo en vez de reparar el viejo a cada rato. Si dicha persona declara que pensará en mandar a reparar el carro, probablemente ya esté pensando en comprar uno nuevo, y sólo necesitará una o dos palabritas del hombre del taller de reparaciones para que éste le plantee la idea de venir a verme con una de mis tarjetas en la mano. Si el cliente no va a encargar el trabajo inmediatamente, el mecánico no pierde nada en enviármelo, pero puede ganarse a 25 dólares que no obtendría de ninguna otra manera. Las mejores fuentes de perros de presa las constituyen los que trabajan con las grúas de remolque y los de los talleres de hojalatería. Esas personas ven muchos carros que ya están liquidados y que no admiten reparación. El dueño va a tener que comprar un carro nuevo y probablemente va a recibir un buen cheque de una compañía de seguros. Los que trabajan en el departamento de accidentes en las compañías de seguros son también excelentes candidatos para servir como perros de presa, ya que también están ampliamente informados acerca de los carros chocados. Yo trato de ponerme en contacto con toda esa gente porque para mí son fuentes excelentes de negocio. ¿Cómo echarles el perro de presa a sus perros de presa? Sin embargo, aún después de haber hecho contacto y de haber hecho correr la voz acerca de la gratificación que paga y de la que les haya dejado montones de sus tarjetas, todavía tiene que mantenerse en contacto. Cuando el negocio anda flojo y me sobra algo de tiempo, es muy posible que me ponga a revisar mi lista de perros de presa simplemente para ver quién de ellos no me ha enviado clientes. Entonces llamo por teléfono a esa persona, platico un rato y le pregunto cómo es que no le he enviado ningún cheque de 25 dólares desde hace tiempo. Algunos de ellos sencillamente se olvidan del asunto. Si se trata de perros de presa recién reclutados, a lo mejor todavía no adquieren el hábito de sugerirle a alguien que venga a comprarme un carro. Otros de mis perros de presa me envían una corriente ininterrumpida de prospectos porque sienten las oportunidades en cuanto éstas se presenten. Otros necesitan ser acuciados al principio de las relaciones y también mucho después. Todo consiste en cuán fácil o cuán difícil es para cierta gente el desarrollar el hábito de reaccionar en el momento preciso para ganarse esos 25 dólares extra que tendré que enviarles. Todos nosotros tenemos que desarrollar nuevos hábitos. A mí me tomó cierto tiempo el desarrollar el sexto sentido de quién podría producirme negocio extra. Pero constantemente sigo encontrando candidatos porque he aprendido a observar a la gente todo el tiempo. Si voy al club al que pertenezco para hacer un poco de ejercicio después de las horas de trabajo, me aseguro de que el que cuida los armarios, el bañero y el masajista estén enterados de qué es lo que hago y tengan bastantes de mis tarjetas. En sitios así no hago mucha propaganda, pero a veces me cae algún negocio por parte de los demás miembros sin que tenga que emplear mis perros de presa. Sin embargo, siempre tiene uno que estar alerta a las posibilidades y en ocasiones se presentan cierta clase de oportunidades para las que puede uno no estar preparado. Consideremos esta, por ejemplo, una tarde recibo una llamada telefónica de una persona que desea saber el precio de determinado automóvil. Probablemente existen tantas maneras diferentes de manejar las llamadas de ese tipo como existen vendedores. En esos casos lo más común es que al recibir la llamada dé yo el precio por teléfono. Hay vendedores que dan un precio tan bajo que el que pregunta se ve obligado a acudir personalmente aun cuando el vendedor no pueda suministrar el carro a un precio tan reducido. A eso nosotros le llamamos declararse culpable, aunque otros vendedores le llaman pasarle al prospecto puras bolas. La intención de eso es impedir que el cliente en potencia vaya a pedir precios a otra parte. Después lo que sucede es que el prospecto acude en persona y el vendedor trata de hacerlo que se decida por algún otro modelo o que desista de su idea original, como quiera que sea. Si se ve acorralado, declara que el gerente de ventas no aprobó el precio que le dio y le saca al prospecto más dinero que el que había pedido. Yo no apruebo estas prácticas ni tampoco lo hacen otros vendedores que son serios en sus tratos. Eso es un mal negocio porque el cliente se siente defraudado aun cuando compre el automóvil y si no lo hace lo clasifica usted como un pillo, lo cual significa que por lo menos 250 personas más van a saber que usted es un tipo que no actúa derecho. Siempre que recibo una llamada telefónica así, le doy al que me llama el precio tal cual es. En otro capítulo hablaremos de la escala de precios que hay en nuestro negocio. Sin embargo, puede creerme si le digo que los vendedores tenemos una escala muy amplia de precios que podemos cotizarle a un prospecto porque hay docenas de modelos, muchas clases de opciones y otros factores que crean cientos y hasta miles de combinaciones, todas ellas a precios diferentes. Obviamente, cuando recibo una llamada telefónica de ese tipo, deseo darle al que llama un precio que lo haga acudir conmigo. Si él no menciona aire acondicionado, llantas especiales, ni un auto estéreo digital, elevadores eléctricos, así como un radio de banda civil de combinación, yo no le cotizo el precio con todos esos aditamentos. Es más, ni siquiera quiero mencionar ese tipo de extras porque quiero cotizarle un precio que, a pesar de bajo, sea verdadero para un automóvil que realmente puede entregarle. También deseo, en esas ocasiones, hablar con el prospecto el tiempo suficiente para averiguar si ha estado investigando el mercado y para saber de qué vive, de tal modo que pueda calcular si va a ser fácil o difícil arreglarle el crédito necesario. También deseo saber hasta qué punto vale la pena, tanto para mí como para el distribuidor que es mi patrón, el venderle a ese cliente a un margen de utilidad muy reducido o hasta perdiendo algo en el negocio. ¿Cómo el salir perdiendo puede hacerlo a uno ganar? Así es, yo puedo estar dispuesto a perder toda mi comisión en una venta y hasta a tener que reembolsarle algo a mi distribuidor si pienso que vale la pena venderle al prospecto a menos del costo. Hablemos de esa persona que hizo la llamada telefónica. Esta persona me especifica exactamente qué es lo que desea en su carro. Averiguo que ha estado llamando a otros distribuidores y me da el precio más bajo que le han cotizado. Resulta que le han dado un precio que si quiero mejorarlo tendré que poner dinero de mi bolsa. Mi distribuidor y yo tenemos un arreglo en el sentido de que si alguien es realmente tan importante para nosotros que tengamos que venderle aún perdiendo algo, puedo hacerlo si antes le pido el permiso correspondiente y luego cubro con mi propio dinero lo que falte para igualar el costo del distribuidor. Ahora bien, esa es una situación en la que no deseo verme con frecuencia. Cuando vendo un automóvil me gusta hacer amigos, pero también hacer dinero. Es, no obstante, en ocasiones, un cliente puede ser tan importante que para mí bien vale la pena perder algo de dinero. Y el distribuidor está dispuesto a soltar un carro sin una utilidad inmediata para él, por lo menos. Él recupera su dinero y reduce su inventario, pero también tiene que saber la razón por la que no obtiene ninguna utilidad. En un caso típico, y no sucede con frecuencia, resultó que el que llamaba era el presidente del sindicato de una gran planta que fabrica partes para los automóviles Chevrolet, lo cual significaba que gozaba de una gran influencia sobre mucha gente que tenía automóvil y que en su mayoría prefería el Chevrolet por muchas y obvias razones. Incluso el hecho de que hay veces que los carros de otras marcas no son bien tratados en los lotes de estacionamiento de las plantas donde fabrican determinada marca. Eso no debe ser, pero así sucede a veces en nuestro negocio. Así es de que esta persona nos llama con una cotización bastante baja. Le comento que ha conseguido un precio magnífico y él está de acuerdo conmigo. Enseguida le digo que no cuelgue y voy a decirle al gerente que tal vez tendremos que cotizar un carro perdiendo algo de dinero. Consigo su aprobación y le doy al cliente un precio 50 dólares por debajo del precio del distribuidor. Al oír el precio, comprende que he derrotado a cualquier competidor porque él sabe de eso y se da cuenta de que voy a perder dinero en el negocio. Entonces se presenta sabiendo que no puedo venderle nada extra que haga subir un poco el precio y el margen de utilidad. Se lleva el automóvil al precio que le cotice y yo tengo que darle a mi distribuidor 50 dólares de mi bolsa. ¿Qué sucede ahora? A un costo de 50 dólares, sin contar la comisión que dejé de ganar en esa venta, me he hecho de un perro de presa que se jactará del precio tan bajo que nos sacó a mí y a mi distribuidor con todos los miembros de su sindicato, sus compañeros de la planta y sus vecinos. Hablará de mí con los miembros de la liga en la que juega boliche, con los demás dueños de yates en el club al que pertenece y donde quiera que vaya. Por supuesto, cuando salió con su flamante automóvil se llevó también un buen montón de mis tarjetas de visita y mi sermón acerca de los 25 dólares que doy de gratificación por cada venta que realice si es él quien me manda al cliente. Pero aún sin eso nos mandaría a mi distribuidor y a mí muy buenos negocios, más que suficientes para compensar el dinero que con él perdimos. Puesto que son muchas las personas que tienden a alardear de lo barato que pueden conseguir algunas cosas, los que lo oigan probablemente no esperen comprar tan barato como él lo hizo y permítame usted asegurarle que ninguno de ellos lo hará. Con esos clientes, mi distribuidor tiene derecho a una ganancia justa y yo a una justa comisión. Hay ocasiones en que esa es la mejor manera de generar negocios y utilidades. Si obtengo, aunque sea sólo una venta de parte de ese cliente, habré compensado con creces la pérdida que sufrí vendiéndole a él y lo mismo sucede con mi distribuidor. Pero puede ser que sean una docena o más de personas las que nos lleguen como resultado de esa semilla de 50 dólares que plantee. Y hay que recordar que esos 50 dólares son gastos de negocios que deduzco de mis impuestos y que en realidad a mí me salen costando únicamente 25 dólares. Muchas veces se le acercarán policías, bomberos y otros servidores públicos pidiéndole que les compre boletos para sus funciones sociales. En algunos lugares hasta los carteros hacen tal cosa. Estoy seguro de que tendrá el buen juicio de no negarse con tales personas por un montón de razones, especialmente si tiene algún negocio. Por otra parte, yo he descubierto que tales personas resultan muy útiles como perros de presa. Por lo tanto, cuando se me acercan con una petición de esa naturaleza, les compro los boletos y luego les ofrezco un montón de mis tarjetas y les hablo de mi sistema de los 25 dólares por cada cliente. Lo mismo sucede con las organizaciones benéficas. Cuando se presentan pidiendo anuncios para sus publicaciones, siempre les compro uno. Sin embargo, yo nunca acepto uno que diga felicitaciones de parte de un amigo. Los míos siempre dicen algo como los mejores deseos de parte de Joe Girard, Merolisse Chevrolet y le entrego un montón de mis tarjetas personales a la persona que solicitó el anuncio. Y si tengo tiempo, acudo a sus funciones porque son muy buenos lugares para conocer otras personas y hacerles saber en qué me gano la vida. Sé que hay muchas otras personas, incluso dentistas y vendedores de seguros que hacen lo mismo, lo cual no hace sino confirmar que esa es una buena manera de incrementar el propio negocio. Todo aquel que diariamente tiene que hablar con otras personas en su trabajo puede ser un perro de presa y tenga presente especialmente aquellas personas que tradicionalmente no ganan mucho dinero, como los empleados bancarios. Tales personas no sólo no reciben una buena paga, sino que muy rara vez tienen ocasión de que las inviten a comer o a cenar, ni reciben regalos de ninguna especie en su trabajo. Por eso es precisamente por lo que acostumbro invitar a almorzar a personas como esas, las cuales recordarán con agrado la invitación que les hice. Para ellas es algo fuera de lo común el que uno las invite a un lugar que no fácilmente pueden permitirse. Y lo que se gaste en ellas podrá deducirlo como gasto de representación. Y acostumbro también a hacer algo más. Antes de ir con ellas, meto en la guantera del carro una botella de whisky, procurando que sea de buena marca. Después, antes de despedirnos, cuando ya se van a bajar del carro, abro la guantera, saco la botella y se la ofrezco a la persona diciendo algo como, escucha Pepe, alguien me regaló esta botella y yo no soy muy afecto al whisky. ¿No quisieras llevártela? Tal vez a ti sí te guste. Puedo apostar que la persona se deja persuadir y la toma. Luego, cada vez que se sirve un trago de esa botella, recuerda mi nombre y qué es lo que hago y el dinero que puede ganar conmigo. Yo he oído que algunos vendedores se quejan a veces de los perros de presa cuando empiezan a usarlos. Uno de ellos me dijo, hace ya un mes que empecé a repartir tarjetas y nadie me ha enviado ni un solo cliente. Mi respuesta a eso es siempre la misma. Sencillamente hay que tener paciencia. Ya he sembrado, ya ha sembrado usted las semillas. Siga sembrando. Habrá mucho que cosechar. Como ya dije, el año pasado vendí alrededor de 550 carros por medio de perros de presa. Muchos vendedores se hubieran sentido felices con haber vendido esa cantidad en todo el año. Y no recuerdo a cuántos clientes les vendí por recomendación de algún otro. La cadena es interminable si usted sigue insistiendo. Y el costo es casi nulo porque todo redunda en más negocio. El pagar algo puede redituarle mucho más, pero realmente tiene que pagar para obtener resultados.